Deseo utilizar el privilegio de tener la última palabra y despedirme en primer lugar de todos los grupos políticos aquí presentes. Bien, señores, he aquí su momento de gloria. Han conseguido que dimita, en unas condiciones sin precedentes y jamás vistas con anterioridad en nuestro país. Es decir, sin ningún motivo objetivo que tuviera la conclusión de obligarme a dimitir. Para ustedes, el principal grupo de la oposición, el grupo PSOE-PACTE por Ibiza, les quiero decir que, en mi opinión, sus críticas y su labor de oposición hacia el equipo de que hasta ahora he presidido, se han concentrado obsesivamente sobre mi persona, y esto utilizando casi siempre un lenguaje poco apropiado. Redundando en lo dicho, el especial encarnizamiento con el que me han tratado durante las últimas semanas, secundando la campaña del diario de Ibiza, cubriéndome de toda clase de descalificaciones, rozando a veces casi incluso los insultos, han reafirmado mi convencimiento de que yo no he sido para ustedes una adversaria política a la que hacer oposición, sino la representación odiosa de quien les derrotó en las últimas elecciones mandándolos a la bancada de la oposición. Se dice que lo cortés no quita lo valiente. Por tanto, la oposición política puede ejercitarse con toda la dureza que se estime conveniente, sin duda, pero sin obviar un mínimo de educación y sin perder el respeto a la persona. Este principio del juego democrático o lo han obviado o lo han olvidado en muchas ocasiones. Llegados a este punto, quiero recordar lo que ha sido la génesis del asunto con el que han participado en mi dimisión. Siempre con su habitual demagogia y doble moral, no exenta de una cierta esquizofrenia, porque ya me dirán ustedes si votar unas tarifas como con el CETIS de 50 euros de entrada y de salida y ahora la reducción a 5 euros abstenerse. Exigir que se abra la estación del CETIS cada día y, cuando por fin hay un decreto diciendo que se abran, dicen que creará un caos. Decir incluso que apoyarán una mención de censura contra mi persona con el Partido Popular. Bien. Me han reprobado por cosas que yo no he hecho realmente y ustedes sí y en abundancia. Se han mostrado durante la campaña iniciada por el diario de Ibiza desde el 30 de marzo y prácticamente hasta la fecha actual, escandalizados porque de un máximo de 70.000 euros al periódico de Ibiza y Formentera SLU, hemos pagado hasta la fecha actual 21.668 euros masiva. Ustedes, según cifras constatadas en documentos fehacientes, como son las declaraciones Hacienda de los modelos 347, han gastado en publicidad y propaganda entre los años 2000 y 2011 casi cuatro millones y medio de euros, puntualizando que entre el 2005 y el 2011 gastaron de esa cantidad más de tres millones de euros. Pues bien, según la pertinente certificación expedida por la Secretaría de esta Corporación, que recoge los expedientes, que es documento fehaciente también, que recoge los expedientes de contratación en publicidad y propaganda desde 1995 a 2012, llama la atención que en los años comprendidos entre 2005 a 2011, que ustedes gobernaban, se gastaron en publicidad y propaganda la exagerada cantidad de más de tres millones de euros, y solamente costan cuatro expedientes de contratación ascendientes a un importe total de 125.027,17 euros. Por lo tanto, tendrán ustedes que dar explicaciones a los ciudadanos y, tal vez, a los tribunales con qué criterio y con qué soporte legal realizaron dicho dispendio de fondos públicos, del que nos consta además que la mayor parte fueron para sus medios afines. A mayor abundamiento con respecto a esos medios, tenemos localizados pagos de facturas por noticias, entrevistas, reportajes que ni siquiera tampoco tienen la identificación institucional. Ahora bien, con estas cifras en la mano, ¿de verdad tienen fundamento o se creen ustedes con derecho a seguir afirmando todo lo que han dicho de mí por 21.000 euros y un posible error administrativo? ¿De verdad lo creen? Hablando de gastos, llama también la atención del descomunal gasto en viajes para el mismo periodo citado. ¿Encontraremos dentro de estos gastos la factura de la famosa vuelta al mundo de usted, señora Costa? Si es así, y parece que sí, debe ser que su ADN socialista debe haber hibernado mientras disfrutaba de vuelos en primera clase y hoteles de lujo. No puedo dejar de mencionar, abundando en lo que ya he dicho sobre su doble moral, su reciente imputación por graves delitos, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración. Estas imputaciones sí son motivo de dimisión. Y ustedes, al mirar hacia otro lado para no ver la realidad de su situación, parecen no ser conscientes de que de dichas imputaciones imputaciones pueden incluso terminar jubilándoles a todos de la política. Por tanto, deberían ser más prudentes en sus planteamientos y en las peticiones que hacen de dimisión. Para terminar, quiero recordarles que durante casi dos años se han hartado de repetir, por activa y por pasiva, que yo tenía el ayuntamiento paralizado y que mis decisiones perjudicaban a los ciudadanos, afirmando sin ningún tipo de escrúpulo que ustedes habían dejado todos los grandes asuntos terminados, solamente pendientes de firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, para no abusar de la paciencia del Pleno ni aburrirles con un relato que necesitaría demasiado tiempo, sí aprovecho para retarla, señora Costa, a debatir este asunto en la emisora de radio-televisión que usted desee y elija, para que los ciudadanos –no solo los que estamos aquí–, sino para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de enterarse, por fin, de los marrones sin resolver que nos dejaron y alguna cosa más que también nos dejaron, por ejemplo, el agujero de Itusa, diez millones reales de gasto, cuando solamente el máximo tenían que ser dos millones cuatrocientos mil euros y cinco millones todavía de riesgo. Por cierto, su última manifestación, señora Costa, a los medios de comunicación el pasado jueves 13 de junio, ofreciéndose al Partido Popular para votar conjuntamente con ellos una moción de censura para desalojarme de la alcaldía, desborda hasta el ridículo esta obsesión que tiene usted conmigo y, además, demuestra un talante muy poco democrático. Eivisa por el Cambi, señor Vicen Ferrer. Usted, que formó parte del anterior equipo de Gobierno, que participó de la misma mala gestión del resto de su equipo y que está imputado por los mismos delitos que ellos, tome nota de la cuota aparte que le corresponde. Y hoy, evidentemente, no es el día de explicar las muchas cosas que, a pesar de todo, hemos hecho en estos dos años, que las hemos hecho. Primero, desatascando lo que ustedes nos dejaron atascado. Y estoy recordando los dos colegios, el colegio de esa bodega, que llevaba un año parado porque no se habían hecho las catas arqueológicas correspondientes y que ya está a punto de terminar si que en septiembre, Dios mediante, los niños estarán en ese colegio. Y el colegio de esa llovería. Y esto fue una de nuestras promesas electorales, que acabaríamos con los barracones. Así como la zona azul, que también por fin la hemos podido poner en marcha, mi equipo de Gobierno y yo. El colegio de esa bodega y la zona azul fueron una de las cuestiones que hicieron que la zona del colegio de esa bodega quedase totalmente deshabilitada y ahora se está rehabilitando gracias a la resolución de estos dos problemas. También les podría contar el esfuerzo que se está haciendo –creo que somos el primer Gobierno– que ha conseguido meterse con la UA 27 para rehabilitar el barrio de Sapeña en el tema urbanístico y así muchas otras cosas que hoy serían muy largos de contar. Y ahora le toca a usted, señor Villalonga. No se quejará usted de estas últimas semanas, ¿verdad? Ha pasado de ser un concejal anodino, a veces un poco folclórico, destinado a pasar esta legislatura sin pena ni gloria a casi una estrella mediática. Enhorabuena. Sus opiniones han sido requeridas casa diario por los medios de comunicación, especialmente los que más me han atacado. Y hemos visto y oído cada día sus encendidas declaraciones. Y en ellas, naturalmente, usted no se ha privado de cubrirme con los adjetivos más duros que ha encontrado para descalificarme. Tengo la sensación de que usted también participa de este odio hacia mi persona del que hablaba antes con sus vecinos socialistas. A usted también le conciernen algunas facturas que he encontrado. Usted ha cobrado entre 2004 y 2010, ambos inclusives, 85.841 euros. En 2005 y 2006, cobró usted 25.436 y 19.448 euros, respectivamente, superando, si no me equivoco, las cifras que en estos años precisaban tramitación previa y contrato. Quiero decirle que no me valen sus declaraciones efectuadas a un medio de comunicación, en el sentido de que no se acuerda si tenía contrato o no, no se acuerda con qué funcionario hacía usted los tratos. Si mal no recuerdo, en el pasado pleno de 30 de mayo, cuando yo les cité estos importes, usted manifestó que lo tenía todo en regla y que ponía a disposición de quien lo solicitara dicha documentación. Por favor, apórtenos dicha documentación y explíquenos, de paso, qué servicios prestaba usted al ayuntamiento y qué soporte legal tenía. Termino haciéndole una predicción. Estos días también se ha hablado en los periódicos de mi bola de cristal y de pitonisas y de cosas. Termino haciéndole una predicción. A partir de ahora, y relacionado con mi permanencia como concejal en este consistorio, va usted a volverse el niño mimado del equipo de Gobierno del Partido Popular. Ya ve tanto arrastrarme por el fango y al final resulta que habré sido, sin habermelo propuesto, su benefactora política e incluso es posible que me tenga que sentar a su lado y ser su compañera de bancada. Efectivamente, ya veremos. Al PREF, ¿qué decirle a ustedes? Nadie sabe dónde están. En cambio, sus intereses sí que se intuyen con más claridad. Mi exconcejal, el señor… Ruego, por favor, respeto. Yo siempre, cuando ustedes han tenido el turno de palabra, he sido muy respetuosa y muy educada. Les ruego que ahora, en este último turno de palabra y en esta tarima que ya no voy a volver a ocupar, ustedes sean respetuosos, educados y dejen que diga mi último discurso. Mi exconcejal, el señor Nacho Rodrigo, con su salida de mi equipo de Gobierno, inició el kilómetro cero de una hoja de ruta que afectó a un Gobierno que había ganado legítimamente en las urnas. Después del bodevil de pasar al PREF y mantenerse dentro de la coalición, encontraron en el asunto de las facturas de publicidad la demagógica y perfecta excusa para ejecutar su hoja de ruta. Es entonces cuando escenifican un repentino ataque de moralidad para justificar el abandono de la coalición y en este momento ponen como condición a su vuelta mi dimisión. He aquí el final del primer hito de su hoja de ruta. Los intereses por los que ustedes quieren volver cuando yo no esté, ustedes sabrán. Lo único que les ha fallado en este plan estratégico es que yo me quedo con el acta de concejal. Y a mi equipo de Gobierno. Para mis compañeros de Gobierno, solo una cosa. Yo fui su líder, su cabeza de lista, que les llevó a la victoria electoral y les aupó hasta el Gobierno de este Ayuntamiento. Sinceramente, no alcanzo a comprender todavía cómo en dos años he pasado de líder a reo. A pesar de que en el pasado pleno de 30 de mayo rebatí punto por punto, de manera fehaciente, todas y cada una de las conclusiones del informe que os llevaron a pedir mi dimisión, a pesar de que el pasado 13 de junio evidencié que el medio de comunicación que orquestó la feroz y tendenciosa campaña mediática, sin precedentes contra mi persona y por extensión contra vosotros también, estaba realizando idéntica metodología y con cantidades mucho más importantes. Y pese a estas demostraciones que en realidad evidencian que no existe causa real para que yo tenga que estar hoy en esta situación, la mayoría de vosotros habéis hecho como la destruz y no habéis movido un dedo a mi favor. Quiero de todas formas creer que ninguno de vosotros tenía conocimiento de los documentos a lo que acabo de referirme, porque si fuera así, vuestra actuación tendría un nombre propio. Complot. En definitiva, algunos de vosotros habéis desempeñado el papel de Bertrand de de Vesclen, cuando propició la muerte del rey Pedro I en 1369 por orden de Enrique de Trastámara, consagrando la frase que dijo durante el magnicidio, no quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor. Espero, y os lo digo de corazón, que la situación que me habéis hecho vivir no tengáis que padecerla ninguno de vosotros. Desde luego, no tengáis en absoluto ninguna duda que yo en ningún momento tendré un comportamiento de estas características, en absoluto. Y ahora, antes de terminar dando cuenta al pleno del escrito presentado el 5 de junio del 2013, quiero dar las gracias a todos los funcionarios de este ayuntamiento, porque me consta que todos ellos han sido leales a la institución y han desempeñado lo mejor posible sus quehaceres diarios. Tengo que decirles a todos que siento mucho no haber tenido más tiempo para tratarlos, estar con ellos y escucharlos. Las circunstancias no me han ayudado y también quiero ponerles este manifiesto que ahora, desde donde esté, me tienen a su total disposición. Quiero hacer un especial agradecimiento al secretario general de la Corporación y a la interventora y a todos los que han sido interventores por su inestimable colaboración. También quiero hacer una mención especial de agradecimiento a la policía local por haber sido el área dependiente directamente de mí, por su labor y por su esfuerzo en mejorar día a día los servicios, que son servicios directamente para todos los ciudadanos. Y, por supuesto, quiero hacer también un muy especial agradecimiento, porque son los que más me han soportado y, sin embargo, en todo momento me han mostrado su lealtad y comprensión a todo mi gabinete de alcaldía. Antonio, que ya no está aquí, mi exjefe de gabinete, que fue la primera víctima de esta situación tan injusta. A Karol, mi secretaria, que ha estado ahí hasta el último momento, sin fallecer. A Pilar, exactamente lo mismo. A Lourdes, que se ha encargado del protocolo con tanta profesionalidad y con tanto esmero. A Israel, en comunicación, que también, desde la campaña hasta el día de hoy, me ha acompañado también con una profesionalidad y una lealtad inquebrantable. Y también tengo que mencionar a Paloma que, aunque han sido muy pocos días, en estos días tan complicados como ustedes se pueden imaginar para mí, ha estado a mi lado y, en todo momento, ha estado ayudando a que la situación sea lo mejor y lo más fácil posible. A todos decirles que no se preocupen, aunque me quede el acta de concejal. No me la quedo, como también se ha dicho. Se han hecho tantos juicios de valor y se han dicho tantas cosas que no han salido de mi boca. Si me quedo, como he dicho, es para ayudar a sacar adelante el programa. No voy a tener una actitud ni con mis compañeros. Formaré, por lo pronto, parte del equipo de Gobierno, esté donde esté, donde me digan, pero en una total y absoluta y plena colaboración y asumiendo el papel que ahora me corresponde. Y al resto de los equipos de la oposición, siempre que quieran hacer una oposición constructiva, también me van a encontrar en esa línea de oposición, de ayudar en todo lo que sea constructivo y para el bienestar y para los servicios a los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Vuelvo a decir, hoy inicio mi último tramo de mi vida política y vuelvo a decirle, espero que a ninguno de ustedes les suceda lo que a mí me ha sucedido. Y ahora ya solo nos queda, dándose por cumplida la toma en conocimiento por el pleno de la renuncia a la alcaldía presentada, paso a desempeñar las funciones de alcaldía y, por tanto, a presidir este pleno, el primer teniente de alcalde, el señor Juan Laura Escander. Muchas gracias. Gracias, doña Mariana. David. 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 De conformitat al previst a l'article 4.5 del ROF, comunic als senyors regidors que la sessió extraordinària per a l'elecció del nou alcalde es celebrarà amb els requisits establerts a la legislació electoral dins dels 10 dies siguents a l'acceptació de la renúncia per al pleno. En conseqüència, els propers dies procediré a realitzar la corresponent convocatòria. Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.